La televisión noticias que nos habla de un ejemplo clarísimo de esto y es 15 armas desaparecidas del cuartel principal donde se almacenan las armas de la PDI. Aún no se conoce ningún dato respecto al paradero de estas armas, pero que nos hablan de que civiles se las tendrían en su poder. ¿Cuánto incide esto en la problemática que estamos viviendo? Lo vemos en la siguiente nota. Cristian Garavito Toro no utilizó cualquier arma para disparar al aire en la población La Victoria. En su poder tenía una pistola Smith & Wesson semiautomática de la Policía de Investigaciones de Chile. Merece una preocupación especial aquellas armas que son del cargo fiscal. Garavito lleva más de un año recluido en la cárcel Santiago 1, donde funcionarios de la PDI lo han interrogado en tres ocasiones. Nosotros también lo visitamos porque su detención resultó ser solo la punta de un iceberg que dejó al descubierto la desaparición de otras armas desde uno de los edificios más protegidos del país, el cuartel general de la PDI. Estaban a robar la parte más segura de Chile. Es donde se guardan explosivos, armamento automático, ametalladoras, escopetas, pistolas. ¿Quién o quiénes sustrajeron estas armas? No hay posibilidad de que una persona externa que no sea funcionario retire un armamento de una zona altamente protegida. Están hoy en manos de grupos delictivos. Si se encontró un arma en poder de delincuente, es muy probable que alguna de las otras o las restantes también haya llegado a manos de delincuente. Los chilenos están siendo agredidos y asesinados en muchos casos con armas del Estado. De eso estamos hablando. En junio del 2018, un tuit publicado por Carabineros informó de la detención de un sujeto que disparaba en la calle en la población La Victoria. Se le incautó droga y un arma de fuego que habría comprado a un delincuente. De esta forma se enteró el subprefecto de la PDI, Pablo Caro, de la desaparición de la pistola desde la sala de armamento y munición en el cuartel general. El perito Marcelo Lermanda, funcionario activo de la PDI, asegura que él y los demás subalternos solo se enteraron de esta situación un mes después. Yo le contrapregunto y le digo, ¿y si esto fue hace tanto tiempo, cómo nosotros no sabíamos o cómo nos ha informado al ente pertinente? Recibiendo una serie de malos tratos, recibiendo una serie de amenazas y producto de que yo me opuse o me parecía extraño de que una diligencia hecha por una institución hermana policial con armamento nuestro haya sido un mes antes y recién se está informando el día de hoy, a modo de ejemplo. Me constituyo con el jefe de logística, que era el ente superior de la unidad nuestra, y le entregué la cuenta escrita y le entregué todos los antecedentes. Esto origina que el informe es todo antecedente y que se ordene la apertura a un sumario administrativo. La PDI nombró al prefecto Cristian Gutiérrez León como fiscal en comisión para investigar cómo se produjo la desaparición del armamento desde el arsenal institucional. A los pocos días se encontraron con una sorpresa mucho mayor. Al poco comenzar este sumario, se hace una revisión por el Departamento de Inspección Policial de la Inspectoría General de la PDI y se descubre que no es un arma la que está extraviada, sino que son 15 más. Tuvimos acceso exclusivo a parte del sumario que confirma estos hechos. Alarma fiscal en perfectas condiciones de uso hallada en poder de garabito que posee antecedentes por robo con violencia. Se suman otras 15 pistolas Smith & Wesson calibre 9 milímetros que desaparecieron desde el arsenal protegido en la sala de armas, en el piso menos uno del cuartel general de la PDI. Le preguntamos por esta situación al ex prefecto y experto en seguridad, Víctor Avellaida. Quiero no creerlo, ¿cómo voy a pensar que entran a mi casa si yo soy experto en seguridad? No quiero pensarlo. O sea, por eso me está tocando a la familia. Le entraron a robar a la parte más segura de Chile. El presidente de la Asociación Nacional de Tenencia Responsable de Armas va más allá. En una institución a la que se le pierden armas de esta manera, o a la que le roban armas, o a la que algunos funcionarios trafican armas, porque digamos las cosas como son, esto no puede ser que un grupo de delincuentes haya entrado a unidades centrales de investigación o de carabineros y haya sacado armas. Esas armas han sido sacadas por funcionarios de las instituciones. La sala de armas de la PDI está vigilada por un circuito cerrado de cámaras interiores y exteriores. Para llegar al armamento, antes hay que cruzar dos puertas metálicas, cada una con férreas medidas de seguridad que incluyen dispositivos electrónicos y de huellas digitales. Para ingresar ahí hay que sacar dos candados. Posterior a eso, a la apertura de esos candados, se sacan los cerrojos, los dos cerrojos de esta puerta de acero, y se digita una clave, que es personal. Y aparte se contaba con una tarjeta que permitía desbloquear los sistemas electrónicos de cerradura que tenía también la dependencia. Así se abría la primera puerta de acero. Hay una segunda puerta de acero dividida en dos hojas, la cual tiene llave y la cual tiene chapa digital, cerradura digital. En el sumario ya habrían declarado el entonces jefe de la sección de armamento y munición, subprefecto Pablo Caro, y quien lo secundaba, la perito Erika Sepúlveda. Las llaves y todo el aparataje requerido para el ingreso y salida de esta dependencia se encontraban en la oficina del jefe de la unidad. El jefe de la unidad, o quien lo siguiera en antigüedad, siempre estaba en conocimiento cuando se abría, se cerraba o se mantenía personal al interior de esta dependencia. Cuando a uno le entregan una unidad, le entregan la protección también, partiendo por las personas, la infraestructura y la logística. O sea, hay una responsabilidad. Uno tiene que cuidar, lógico, lógico. No hay posibilidad de que una persona externa que no sea funcionario retire un armamento de una zona altamente protegida. Este es el arsenal. Los anaqueles están debidamente numerados. El armamento se ordena según el tipo, calibre y marca. Una bandeja completa de pistolas Smith & Wesson desaparecieron de aquí y la policía las declaró como extraviadas, lo que da tiempo para investigar de forma interna y dar con su paradero antes de hacer una denuncia al Ministerio Público. En la medida que existan presunciones o antecedentes que permitan sospechar que esto va más allá de un extravivo ante esa duda, lo preferible siempre es detonar una investigación penal para poder indagar. Para el ex subprefecto Gilberto Opaso, ex jefe de la brigada de homicidios, es de toda lógica pensar en una sustracción. Que es lo más probable, porque no es lógico que de la Policía de Investigaciones de Chile se desaparezcan así de la nada una cierta cantidad de armas de fuego. Por consiguiente, me parece que faltó rigurosidad por parte de la persona encargada del procedimiento administrativo y de la persona que debía dar cuenta al Ministerio Público. En la investigación interna, el fiscal de la PDI solicitó los registros de las cámaras de seguridad. Esta fue la respuesta del subprefecto Cristian Quilodrán, encargado de la seguridad del cuartel general. Se informa a UCIA que no existe respaldo de las grabaciones solicitadas, debido a que estas tienen una duración de 20 días y luego se sobrescriben. A esta traba en la recopilación de evidencias se suma otro hecho inexplicable. El sumario también evidencia que no existiría un estudio de seguridad de la sección de armamento y munición, repartición que es altamente sensible. Yo creo que era necesario, era necesario, si usted me lo pregunta de esa forma, y a lo mejor hay que revisar esos planos, esos planes, y actualizarlo. No tener un estudio de seguridad produce exactamente los hechos que nos ocupan hoy en día. No tener desprovisto de elementos de protección para resguardar el armamento institucional y que se produzcan estas cosas. A dos meses de avanzado el sumario, se constató que las 15 armas no habían sido encargadas por robo a la Dirección General de Movilización Nacional. Siempre que hay un robo de un arma, ya sea civil o institucional, es producto de un ilícito. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar conocimiento de ello. Ahí claramente se omitió denunciar y se omitió encargar. Eso es una omisión manifiesta. Para nosotros los empleados públicos, eso reviste carácter de delito. Quisimos saber si la DGMN tiene un registro respecto a las armas fiscales, extraviadas, sustraídas o robadas. Nosotros no tenemos registro de eso, pero le puedo señalar que respecto a las armas civiles, tenemos alrededor de 54.894 armas que están en esa condición, robadas, hurtadas o extraviadas. ¿Y si están en particular, cuántas son las que se habían robado? No, no tengo esa cifra. El 12 de septiembre del 2018, tres meses después de iniciado el sumario, la Fiscalía Centro Norte fue informada de la sustracción de las armas de la PDI. Aunque solicitamos una entrevista para conocer el estado de la causa, solo accedieron a reconocer vía telefónica que la investigación se encuentra archivada por falta de antecedentes. No sabemos qué pasa con los sumarios, finalmente no sabemos quiénes son los responsables, no sabemos nada y en definitiva hoy día hay una cantidad de armas imprecisa que nadie sabe en manos de instituciones del estado y que no sabemos cómo se resguardan, pero sí sabemos que efectivamente hay armas que están saliendo a manos de delincuentes. La PDI no quiso darnos una entrevista. Nos hicieron llegar este comunicado donde aseguran que las 15 armas faltantes estaban en desuso. Advierten que la investigación sumaria se inició como consecuencia de los controles internos y no a raíz de un procedimiento de la policía uniformada. Aseguran que el sumario interno está próximo a finalizar y que de haber faltas se aplicarán las máximas sanciones. Es un tema que se viene conversando en su tiempo. Desaparecen misteriosamente estas armas y al parecer estas 15 armas estarían en posesión de un presunto narcotraficante de la Victoria. Una de estas armas, una de las 15. Por lo mismo, diputado Desbordes, nos gustaría hablar de eso. Si usted tiene antecedentes en relación a la desaparición de estas armas, se ven muchas veces funerales narcos en los cuales se ve armamento de grueso calibre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se produce esto? A ver, la parte de las armas que usan los delincuentes son producto de compra de personas de armamento que se usan de palo blanco. Llegan, compran, cumplen los requisitos, compran el armamento y después las dan por perdida. El carabinero tiene un catastro y está haciendo una revisión de cuántas personas han inscrito armas. Tú vas viendo lugares, domicilios, etcétera, cuántas las han dado por perdidas y hay una tendencia en algunos casos bien claros a que demostraría que la persona compró el arma para... Perderla, la comida para entregarla. El armamento que aparece en manos de los narcos, sobre todo, Jean Felipe, el armamento de mayor calibre, no es armamento perdido por privados. Ese armamento ha sido ingresado ilegalmente al país, subametralladoras, por ejemplo, que han aparecido en manos de... Varias de ellas ni siquiera son de las que usan las policías. En pleno conflicto ahí apareció en la cisterna una subametralladora en un procedimiento policial que fue bien difundido. Esa subametralladora, la marca, el modelo, no la usan las Fuerzas Armadas ni las policías, por lo tanto esas son importaciones ilegales. Perdón, pero ¿qué se puede hacer? Porque estábamos hablando también que en algunos pasos fronterizos lo que se detecta es droga, pero no armas. Entonces no hay detectores de metales que puedan buscar o obtener datos de esto. Entonces, el dato que da de la cantidad de armas que hay que no está registrada es un dato que se debe quedar muy, muy chico en comparación a la realidad de armas que hay ingresadas en el país de manera ilegal. Un dato respecto a lo que estábamos hablando en Podahuel Sur, en los controles que el vecino decía nos están haciendo ahora en la calle. Y solo ayer se detuvo dos personas con porte de munición. Solo ayer, en ese control. ¿Pero qué hacemos? Son varias personas con porte de munición y por lo tanto esto es un tema que tiene que ver obviamente con la necesidad, sobre todo del narco. Aquí yo no veo la organización de una guerrilla con interés, digamos, político detrás del uso de armas de fuego. Hay en proceso varias propuestas de... Está en el Congreso de Modernización de la Ley de Control de Armas y Explosivos. Se busca hacer mucho más difícil la adquisición de un arma y el traspaso de armas entre particulares. Creo, no sé si esa es la solución definitivamente. Los pasos fronterizos efectivamente... No, y hay un trabajo potente que hacer más allá de regular... Lo que pasa es que el detector de metales suena entero en el auto. Si tú llevas en el chasis del auto escondido debajo un arma, los perros que están en esa zona están adiestrados para detectar drogas. En el último tiempo se ha detectado un ingreso masivo de fuegos artificiales, pero de calibre mayor, digamos, de tamaño mayor. Las imágenes paralelas que ustedes veían en la Comisaría de Puebla World Sur, se aprecia cómo se le disparan fuegos artificiales a la unidad. Son peligrosos. Si te llega uno de esos, te quema, te produce lesiones graves. ¿Se han hecho cursos a la PDI o a Carabineros de cómo en este mundo nuevo, digamos, del narco, de cómo enfrentarlo? Porque los vecinos también se quejan mucho de que Carabineros es un poco pasivo frente a los narcos que conoce o que no hacen nada o como que le tienen miedo o como incluso se insinúan a veces algunos vínculos con miembros de la policía, no solamente en Puebla World Sur, en muchos otros lugares. ¿Qué se está haciendo al respecto? En Chile estamos usando los protocolos que usa la DEA en Estados Unidos para el combate al narcotráfico. Hay coordinación permanente con las organizaciones especializadas norteamericanas y europeas. La policía de investigaciones a través de Interpol también lo está haciendo. Ahora, hay rotación de personal permanente para evitar que se produzca vínculo entre un policía y un narcotráfico que se da en muchos países del mundo y eso es uno de los cánceres que hay que prevenir con mayor velocidad. Luego, los vecinos a mí me dicen permanentemente, Mario, es que el narco está ahí, lo hemos visto, ¿por qué no lo detienen? Bueno, hay varias razones. Hay factores, primero, procesales penales. Hay que tener pruebas, tiene que la fiscalía disponer, ¿cierto?, que las pruebas son suficientes como para detener. Porque tú a veces detienes a una persona y queda en libertad de inmediato porque los medios de prueba no fueron los adecuados. Pero además se produce otro problema. Tú detienes, porque hay una cantidad importante de personas detenidas por tráfico. Está el mito de que son pocos los detenidos. Resulta que habría recluidos en cárceles chilenas, condenados, más de la mitad de la población penal condenada es por narcotráfico, por micro y tráfico grande. Entonces, lo que pasa es que en cualquier lugar de Chile, esto no es un tema de población específica, pero en las poblaciones lamentablemente se está produciendo más, detienes un narcotraficante y ocupa su lugar inmediatamente a los dos, tres días otro narcotraficante que empiece a usar el negocio. Hay un tema súper importante para ir cerrando este. A ver, ese es un cáncer que no estamos libres, dice Mario de Borde, respecto finalmente a carabineros y PDI que están vinculados a narcotráfico. Si esto ha pasado, y está pasando, pasó en el norte con la famosa operación, ha pasado en sectores de Santiago, en San Joaquín, donde hoy día no podemos negar que la PDI y carabineros está finalmente infiltrado por el narco. A ver, yo creo que no hay peor ciego, el que no quiere ver, yo creo que esto es una realidad de todo el mundo, y obviamente nuestras policías están sujetas a la misma posibilidad de ser cooptadas. La narco-cultura tiene un poder corruptor que el del dinero, que en muchos países ha generado estados fallidos, vemos el caso de México, Colombia, y aquí ha partido de a poco, pero por justamente esta situación de decir esto no pasa en Chile, nuestras policías son distintos, obviamente tenemos niveles de penetración distintos. Antes decíamos, Chile es un lugar de pasadizo respecto de la droga, que va efectivamente fuera del país. Hoy día la posibilidad de adquirir droga en nuestro país y el consumo ha crecido, y frente a eso no hay que obviamente ser miope. Y respecto al tema de las armas, quería solamente hacer un punto. Estamos al debe en lo que se refiere el ADN balístico, que dice relación con que, claro, ha crecido obviamente el poder de fuego del narcotráfico, de bandas del crimen organizado, anteocupaban estas pajeras, armas de hechizo, dirías allá, no existo, ocupamos armas de alto poder efectivamente de fuego. Que es el ADN balístico que permite saber la trazabilidad de cuando yo percuto una determinada bala, porque yo la compro después, corresponde a una determinada arma, establece una relación causal. Si yo robo una determinada arma de un particular o de las policías, efectivamente puedo saber que esa bala que la compro mucho después correspondía efectivamente a una determinada arma y obviamente conocer el origen, si que fue robada, sustradía. Y ahí yo creo que de verdad estamos muy atrás en esta materia. Cosas pendientes que quedan, me voy a decir.